Majestuosas las montañas. ¿Cómo es la orogenia? Que como todo el mundo sabe, por sus raíces griegas, gen, generación, oros, montañas. La inmediata es pensar que se producen por movimientos verticales, como los que ocurrirían por el arrugamiento de la superficie terrestre debido al encogimiento del planeta, debido a su vez, a su enfriamiento. Esta fue una de las primeras teorías fijistas en el siglo XIX, pero no lo explicaban todo. Por eso en 1912 Alfred Wegener presenta algo nuevo. ¿Movimientos horizontales? ¿Deriva continental? ¡Qué locura! ¿En qué derivaría la construcción? En griego, tectónicos, de esta teoría. Pero, Alfred, no te creemos. En los años 30, la teoría de gasundación es el geotumor. En los 60, Belusov y toda su escuela con la oceanización. ¡Los soviets sí sabemos cómo se hacen las montañas! ¡Qué manía! ¡Qué difícil es, incluso en ciencias de la naturaleza, cambiar un paradigma! El fijismo versus movilismo fue una de las grandes controversias de la geología. Duró casi como un proceso geológico de tamaño medio. Pero yo lo entiendo. Estas maravillas verticales, producidas por movimientos horizontales, no es oros todo lo que reluce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!